Vives dentro de mi En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mi En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más siempre por ti suspiro Todo pierde su valor sin ti no me consigo Vida yo te amo más que el aire que respiro Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Vida yo te amo más Gracias.